Este verano descubrí Espacio Clarín en Mar del Plata. Un lugar único que te ofrece propuestas diferentes todos los días. Moda, shows, espectáculos infantiles y radio en vivo. Además, los mejores recitales, famosos y entretenimientos gratuitos para toda la familia. ¿Dónde? Wemes y Alberti, Mar del Plata. Espacio Clarín. Un lugar, toda la diversión.